El gobierno es estrictamente respetuoso del orden constitucional y eso supone que el Tribunal Constitucional, que es parte de nuestra institucionalidad, como decía la Mircha Pascual, es completamente independiente del gobierno. Por tanto, desmiento terminantemente que autoridad alguna de las exprés haya tomado contacto alguno con algún miembro del Tribunal Constitucional. Otra cosa es que creemos que, producto de un artículo que se planteó el día domingo, donde aparecían ciertas gestiones que sí corresponden al trámite legislativo que hacemos nosotros y en otra parte de esa información se hablaba sobre fuentes del Tribunal Constitucional respecto al trámite en el Tribunal, se habían podido confundir ambas cosas, pero nosotros no confundimos, nosotros estamos en el trámite legislativo, el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo donde nosotros no incidimos.